y chicos para entrar a este mundo creativo lo que tienen que hacer es esto mira hacemos clic en un jugador clic y aquí vamos a poner abajo donde dice crear un mundo nuevo clic en este momento quiero saber si todos están así en esta ventanita por favor me avisa para ver si están en esta ventana por favor vamos a ver si están conmigo bien Sebastián ya está en esta ventanita José también estás aquí José así como yo muy bien Almendro ya sabe hacer esto Gabriela ya estás aquí también profesor todavía no me abre el clancher ok 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 no te preocupes si no lo haces bien yo te voy a dar después ahora los que están aquí en esto mira ven acá que dice modo a modo le van a cambiar en vez de supervivencia lo van a poner en mundo creativo le ponemos mundo creativo sí Almendrita ¿a cuál me hago? a a a si mira a que al mandero o al volvoso todos los que todos los que están en la separata que mandé a ellos lo vas a hacer solamente los que están en la separata que mandé eh ¿tienes la separata que mandé es Almendrita? ¿le has sacado impresión? por si acaso no profe lo sigo y no ponía mal si no lo tienes no te preocupes ahorita te voy a enviar ¿ya? profe lo sigo y no ponía mal ajá acá les envío otra vez ya ahí va ya esos pokémones que están en el en el en el material lo van a hacer ahora mira donde dice dificultad haces clic en dificultad y le pones pacífico póngale dificultad pacífico ¿ya? bien ahora hagan esto mira eh Sebastián ¿ves acá que me dice más opciones del mundo? Sebastián ¿ves acá más opciones del mundo? le das clic y vas a poner en tipo de mundo le pones extraplano ¿ya profe? espérate extraplano y le pones personalizar vas a elegir el que dice césped le pones le pones hecho y acá en general estructura le pones no ponle no en general estructuras ya hasta ahí José lo han logrado José y Sebastián lo tienen así listo todo ya y le pones clic abajo dice crear un mundo nuevo clic crear un mundo nuevo y automáticamente se va a crear el mundo el mundo que ustedes van a empezar a trabajar ahora ustedes como ya saben jugar este este jueguito ya saben jugarlo entonces van a hacer esto mira un ratito van a hacer apretan el botón E apretan el botón E y van a empezar a poner los cubitos que van a necesitar entonces ¿qué van a hacer? ustedes van a agarrar su hojita la hojita que sacaron copia y en esa hojita se van a encontrar con esto mira ahorita voy a enseñar en esa hojita que yo les he mandado hay varios pokémones para trabajar por ejemplo mira José ¿te acuerdas que yo te dije cuál es el pokémon que más te gusta? entonces escúchenme chicos el alumno el alumno que al final de la clase o sea al final de todas las clases que van a ser cinco en total si tú haces todos los pokémones de acá separata o sea esta es la primera clase por si acaso esta es la primera clase y de la siguiente clase van a ser estos de acá también ¿sabes qué chicos? sería un reto hacerse todo esto en todas las clases ¿no? ahora Almendra mira Almendra este es un reto para ti Almendra mira ¿ves estos pokémones que están acá a la derecha? no sé si los ves Almendrita pero yo estoy no los corto estos son nuevos para ti pero hay un problema con ellos que los cuadrados no se ven bien pero sería bueno que los interpretes para que los puedas hacer pero yo estoy haciendo al Squirtle figuras básicas ah ya ok entonces Almendra ya está haciendo el Squirtle de las figuras clásicas de acá y ya está empezando con esto José Sebastián y Gabriela pueden empezar con cualquiera de los tres de arriba por mientras ¿sabes qué Sebastián? hoy día te acabas los tres de arriba por lo menos ¿ya? entonces me voy al mundo Minecraft me voy a mi mundo de Minecraft así imagínate que yo tengo la mano yo tengo la mano mi copia ya lista ¿no? tengo la mano mi copia lista entonces abro mi mundo de Minecraft lo abro a ver ¿cómo es el editor? ya este a ver así ya entonces lo abro ahí y acá voy a empezar a armar mi personaje entonces este Sebastián es importante que tengas tu hoja de Minecraft impresa en tus manitos para que puedas hacer este muñequito que está acá así es entonces yo también hago lo mismo aprieto la letra E y voy a empezar los cuadrados por ejemplo lana no se recomienda no se recomienda usar lana ¿no? como que no sé no es una buena idea usar lana ¿verdad? ¿qué se podría usar en este caso? se puede usar este algo negro como por ejemplo cemento cemento negro podemos utilizar también hormigón o también hormigón claro hormigón puede ser hormigón también acá vamos cemento azul cemento naranja o sea todo lo que voy a necesitar para hacer a escuario celeste también creo celestito azul claro un cemento azul ya lo puse creo ya está profesor cuando inicio el launcher me sale este que no responde oh no responde ya ok ok voy a ayudar a su compañera Gabriela más bien escuche los demás José ¿tú has jugado alguna vez este mundo Michael José? sí profe también tienes la idea de poner cuadraditos así hacer la figurita en el mapa ya muy bien Sebastián también tienes la idea no Sebastián ¿no Sebastiáncito? sí profe es como un pincelar muy bien así es Sebastián perfecto profe Almendra dime te escuchamos sí ¿cuántos puntos valdrían los grandes o sea el charizar el buena pregunta buena pregunta el objetivo de todo esto ya me cargo el trancher ya te cargo menos mal menos mal ya esto de acá es buena pregunta de Almendra mira los tres primeros de arriba cada uno vale un punto los de abajo cada uno de los de abajo acá del medio valen dos puntos cada uno y los tres de abajo cada uno vale cuatro puntos ya o sea los de arriba un punto entonces me pongo a hacer los tres de abajo cuando termine el escuardo claro está bien podrías seguir avanzando los de abajo y y de esa manera después vas de abajo hacia arriba o si quieres vas de arriba hacia abajo ajá bien entonces este eh se le va a dar premios a todos esperadito yo quiero decirles desde ya que todos ustedes van a tener premios y eso sí este lo que quisiera es también que se que se diviertan haciendo esas figuritas ya bien ahora este Gabriel ¿te has jugado esto alguna vez? sí ah y entonces ya tienes la idea de poner los cuadraditos ¿no? por ejemplo acá yo este voy a hacer este cuadro de acá creo que lo voy a hacer me acerco un poquito y ahora sí creo que tengo la mejor idea para poder este hacerlo ahí lo voy a dejar y voy a empezar con los cuadrados cuadrados negros son tres a ver por acá sería aquí ya otra vez sería uno no no sería negrito uno dos tres y estoy empezando a hacer los tres pero veo que ese color está medio raro no sé no es totalmente negro así que voy a elegir otro más negrito a ver vamos a buscar por acá creo que el terracota puede ser el terracota negro sería una buena idea a ver por acá ya empezamos con las tres negritos a ver ah esta esta mejor uno dos tres ya por acá sería dos uno dos ya ahí tengo dos cuadraditos negros por acá está otro negrito por acá muy bonito entonces así estoy haciendo chicos estoy haciendo este mundo ojalá que que me vaya bien a veces puede ser que me equivoque yo tengo dos negritos ustedes también chicos ya están teniendo la idea eso es bien entonces acá estoy haciendo el mundo de mi personaje este está ahora sí creo que ya Sebastiáncito ya tenía la mejor idea para armar el personaje Almendra tiene mucha experiencia en este curso también ya sabe hacerlo Almendra ese es el premio el premio va a ser para todos ustedes chicos cuando llegue al final del curso y yo vea su mapa de ustedes la idea sería que todos estos pokémones que están acá y estos de acá al costado todos ellos estén en el mundo pero menos estos de acá abajito mira estos de acá abajito va a ser difícil hacer no se ve muy bien así que sería mejor solamente los que sí se pueden apreciar como estos de acá y estos de acá también ya bien entonces voy a continuar con mi pokémon profe estoy haciendo ahí como se llama este cuál era la tercera evolución de Squarrel y este de Squarrel este Blastoise sí yo estoy haciendo Blastoise ah muy bien estoy haciendo Blastoise perfecto eso es oye que momento me va a salir este 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 es de divertida a ver por acá quiero esto uno dos uno dos bien por acá uno dos tres uno dos tres por acá uno dos ahora para que se vea así en diagonal esto necesariamente tengo que poner un cubo ahí y hacer y hacer esto así ¿no? y irle sin romper ¿no? pero también lo puse en el pelo por ahí lo puse este uno lo puse en pacífico chicos porque bueno ustedes saben para empezar para empezar está bien ¿no? para divertirnos un rato ¿no? profe sí momentita lo puedo hacer también en el piso es muy fácil ¿cuál? ¿en supervivencia? no en el piso ah en el piso también sí buena idea al menos le dice la idea de que ustedes en vez de hacerlo parado como yo así también lo puedes hacer tirado en el piso ¿no? o sea como si tú empujaras toda esta figura al piso como si fuera una alfombra ¿no? ¿te acuerdas cuando hacen las fiestas del señor de los milagros San Martín de Corres y hacen arreglos florales en el suelo ¿sí? ¿te acuerdas los arreglos florales? igualito también puedes hacerlo ¿no? uno dos eso ya depende de ustedes ¿no? lo pueden hacer como más les guste bien ahora va a llegar un momento en el cual empieza a llover va a empezar a llover seguro y como llueve hay alguna tecla para poder hacer que deje llover vamos a la lluvia es muy molestosa sí es molestosa ¿no? y y puede ser que no salga bien por eso vamos a ver acá cómo hacerlo uy el tren uno dos tres ya por aquí esto ahí está y acá acá parece que al momento de hacer el muñequito me confundí un poco así que voy a tener que corregir algo pasó acá arriba sería ah son cuatro uno dos tres pero eso me confundí eran cuatro ahora quieres agacharte un poquito aprietas el botón control perdón el botón shift shift es para bajar un poco mientras estás en el aire le muestro el score y barra espaciadora para subir shift para bajar barra espaciadora para subir ¿le muestro el score? sí al menos nos va a mostrar ahorita esos score vamos a ver cómo va avanzando a ver vamos a compartir y ahora sí almendras nos va a enseñar ay qué bonito ahí estamos viendo el score yo lo terminó ya lo hice pero acá abajo está a ver vamos a ver pero acá abajo está el blastoise ay qué bonito ya lo estaba haciendo el blastoise qué chévere qué rápido almendras muy bien te felicito bien almendras gracias ahí estamos viendo almendras entonces la velocidad que tiene el hacerlo eso es almendrita muy bien como lo dijo los tiempos almendras te prometo en verdad que al final del curso de seguro vas a ganar los ochocientos pokémons de regalo por tu esfuerzo ¿ochocientos? sí son ochocientos este muñecos armables de pokémon ¿qué te parece la noticia? interesante ¿no? yo se lo pensé que era uno no no hijito lindo son ochocientos es un regalo para todos ustedes pero en dos lo voy a hacer más rápido recuerden chicos que no solamente es una figurita de regalo son ochocientos figuras y ya les voy a contar después como ustedes le van a decir papá por favor imprimenme esto yo les voy a enseñar luego como como ustedes cuando lo tengan el premio en la mano van a poder imprimirlos y armarlos almendras este muéstranos si puedes por favor tu Pikachu que hiciste desarmado almendras lo hizo armado de papel y ella pues ahorita si lo tiene ahí nos va a mostrar ¿no? la verdad que me gustó lo que hizo yo quisiera hacer ese curso pero como que lo veo un poquito complejo ya porque inclusive no sabría qué tipo de público iría ¿no? jóvenes niños adultos no ya sé que un niño está haciendo y después se pone triste porque no le salen son algunas cositas que pueden pasar así que ya tenemos aquí por lo menos profequita y por acá queridos alumnos se está poniendo de noche así que gracias ay qué bonito miren miren chicos ese ese es el muñequito que les voy a regalar o sea para que ustedes lo armen ella tiene mira un Pikachu de cartoncito qué bonito Pikachu está muy bello Armandrita tu muy pic tu pic pero muy depresado muy bueno pica pic bien ahí está bien el polo muy bien Armandrita muy bien entonces almendra son ochocientos que tú seguro vas a poder armar muy chévere la verdad que sí bien Ángelo hola Ángelo cómo estás bienvenido cómo estás Ángelo muy bien profe muy bien Ángelito muy bien no te preocupes Ángelo recién estamos trabajando bueno me voy a hacer todos los Pokémon del mundo eso es entonces vamos a ver Slash Clear 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 Yo le digo que acá yo tengo Ajá, para poner el anuncio en día No me sale Times a day 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 es para convertir la noche en día Ups, menos mal, ya está Hemos convertido la noche en día, gracias No acordé Sí, entonces ya hemos El negro que usted está usando No es negro, es marrón ¿No es negro? ¿En serio? A ver A ver, a ver, a ver A ver, ¿qué dice acá? Se me interracota negra, dice Terracota negra, dice Profesor, ya tengo el contorno del Blastoise Dice terracota negra Pero la terracota negra es más clara Ay, entonces me equivoqué A ver, este, Gabriela, ¿qué tal te fue? Vamos a ver este lo que hizo Gabriela Vamos a ver cómo le fue Profesor, ya tengo todo el contorno del Blastoise Wow, a ver, Gabriela, compare tu pantalla A ver cómo te salió ¿Se ve, profesor? Ahorita va a aparecer seguro Ahorita aparece un ratito Estaba haciendo un poco de blanco Ay, ok, ok Ay, qué bonito Ahí puedes alejar Mira, qué bonito le está saliendo el Blastoise Desde arriba lo estamos viendo Parece un arreglo floral que está en el suelo Ahí tienes tus primeros cuatro puntos En el curso Profesor, ese es un arreglo floral Gracias Sí, es cierto, es cierto Solamente que me hace acordar cuando era chiquito Ángelo, ¿tú tienes ya el Minecraft instalado, Ángelo? Sí Sí, me cuentas, Ángelo, para ayudarte también Si lo tienes instalado, me cuentas Ahorita su compañero, Ángelo Para ver si nos hagan una noticia Porque, chicos, esta competencia es sana Una competencia en la cual No se van a tener que priorizar ustedes No, al contrario Todos somos Profesor, la estoy instalando Ah, muy bien, hijito, muy bien Te esperamos, hijito, no te preocupes Aquí hay una competencia tranquila No hay por qué apurar No está Tenemos siempre, todavía Si te sigan algunos de sus finas En el fin de semana También puedes grabar Los Pokémones Para que tengas un micro Ya, hoy día estamos aquí Es una introducción al tema Ya, estoy aquí Estamos haciendo Les aviso que el premio para todos ustedes Es el que hace todos los Pokémones Que están en la separata que les he dado El que hace todos los Pokémones Su premio va a ser 800 figuras recortables y armables Del tema de Pokémon El Pokémon para recortar y armar Ese premio pues yo lo compré Lo compré Y bueno Si me gana ese premio Voy a hacer todos los Pokémones Sí, me voy a hacer todos los Pokémones Ahí está emocionado Voy a tener un premio Vamos a ver por acá Profe ¿Usted qué dice? ¿Hago o no hago? Yo tengo el premio Pero te voy a Profe, voy a hacer después Cuando esté libre Voy a hacer al Al osito del Por favor ¿Puedo? Sí Sí Estoy haciendo Por toda la migrancia Dejan de listos Ya están listos A ver Y Uno Dos Bueno Perdón Tres Uno Dos Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Profe Terminó Blackstories ¿En serio? ¿Ya está Blackstories? ¿Listá? Sí A ver A ver Vamos a ver A ver A ver Como van a ver Los Blackstories Ah mira Qué bonito Y está Blackstories Terminado Está haciendo En una zona De su mapa Está haciendo Los Pokémones De agua Y sus evoluciones Seguro se va a ir A otro lugar Del mapa Para hacer Sus otras evoluciones De otro Pokémon Bien Bien Felicidades La verdad Te felicito Bien Ahora No preocupamos Yo Yo Tengo la idea Sí Pero Después de la práctica Por aquí Profe Pásese un survival Uno Dos Tres Uno Dos Tres Soy cidito Soy cidito Uno Profe Pásese un survival A ver ¿Está haciendo bien? Sí Creo que sí Uno Dos Dos Tres Profe Sí Ahora Dime Sí Pásese Pásese Un survival Ay no Por favor No Por favor Déjame Déjame Yo quiero Hacer bien Muñequito Además me da miedo Da miedito Esa vez que quise hacer Este ¡Ay! Que dio la lluvia Espérate Voy a hacer Que la lluvia Se convierta En días Ya Voy a hacer esto Slash Pongas un Monender Dragón ¡Ay! Somos Somos Es Weather Clear Miren Si tú Weather Clear Es para hacer Es para quitar la lluvia Uff Menos mal Ya quité la lluvia Si hago eso A la gente Se van a reír Todos De lo que yo no sé Fuera De Minecraft Además Imagínate Que estoy Hasta saliendo Y el dragón Rompe Mi El jueguito Quédate por acá Profe Lo rompe Y sale El dragón Y pum Reventó Todo mi juego Por acá Miren Ya terminé El pantorno Miren Ya terminé El pantorno Profe ¿Recuerda la vez Donde Invocó Alan del dragón? Lo recuerdo Como si fuera ayer Hacía tanta huella Que me decían Acá Me decían Oye Baja Volumen Y yo diciendo Ahora que hago No sabía No los escuchaba Tampoco a ustedes No los escuchaba Y en ese momento Dije Ahora que Se cayó Se cayó Se cayó Esto Porque A ver Ah Es que Cemento azul Se quedó pegado Se cayó Si profe Tienes que hacer Hormigón Ah Hormigón Voy a buscar Hormigón Aquí está Hormigón Recuerda Azul Claro Ya está Listo Hormigón Azul Claro Y también Hormigón Medio Azul Listo Hormigón Hormigón Profe Cuando tenga Libre Voy a hacer Más Pokémon ¿En serio? O sea Que ¿Tienes Más? Si Todo febrero Tengo Al menos Tercero puesto Hacer Hago 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 Para que Si terminas Todos Voy a tener Una De respaldo Para darte Figuras Que nunca Has visto Por aquí Voy a tener Estas 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 Gracias. 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 ¿Cómo te va este momento? ¿Cómo te va, José? ¿Estoy yendo bien con los muñequitos? ¿Se va bien? Ah, sí, profesor. Ok, vamos a ver después cuánto está saliendo ya. Voy a ir por acá. Gracias. Profesor, yo tengo la silueta de Charizard. Dios mío, qué rápido. A ver, ahorita voy a verlo. Ahora sí muestra la cámara. Voy a terminar el Charizard. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Sebastián. Gracias. 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 Esto es un huequito en el suelo. No creo que te voy a hacer corregir ese huequito. ¿Se enseñó? Así es. Ah sí ese profesor. Ah perfecto muy bien. Ah sí es cuestión de clonar el suelo. Tú puedes clonar el suelo y tú necesitas buscar la ficha exacta. ¿No? Pero bueno está bien. A ver ponlo. Ah perfecto muy bien. Está bonito. Te salió muy bien Gabriela. Y tienes ahí tus cuatro primeros puntos ganados. Ya. Bien. Entonces ahora Gabriela va a decidir ahora qué cosa va a hacer. Seguro va a hacerse otro Pokémon de 4 puntos. Al Charizard. muy bien al escuadro y al blasto ¿cuántos puntos tengo? ¿cuántos puntos tengo hasta ahora? vamos a ver hasta el momento cuáles son, a ver, los enseñas para ver a ver, a ver, nos voy a enseñar lo que ha hecho ahí tiene dos grandotes son ocho puntos más el escuadro de arriba, un puntito son nueve puntos en este momento, nueve puntos ahí nueve puntos, muy bien ya tengo calado ya estoy haciendo algo recuerden chicos que aquí se va a premiar el esfuerzo de cada uno si sientes que el compañero del costado es más rápido que tú, no te preocupes al final todos vamos a ganar pero es decir, quiero ver el trabajo ay no, qué miedo a ver, acá pongo luego este freedom clear oh, menos mal ya cambió ahora por aquí time save ya salía por si no se lo voy a poner time save bueno, algún experto en micrass que me dio por todos no me sabe porque como tengo tanta rapidez yo nunca más a ver por favor profe si sabe como tengo tanta rapidez eh como como me dice que has hecho así como para lograrlo así tan rápido bueno ya llevo dos años jugando Minecraft dos años simplemente es cierto la práctica nuevamente la práctica te ha hecho hábil y es muy bueno te felicito la verdad qué bonito que hagan mis trabajos sí profe porque me acuerdo de mi primer mundo que vi algo caminar por detrás de unos árboles y me dio mucho miedo y pues me salí del mundo está en supervencia sí, eso es cierto la práctica la práctica fue mi primer mundo y de ahí ya conocí el creativo y bueno escuchame chicos esa es la experiencia la experiencia de hacer algo y que te guste ¿no? muy bien amendo ahí es perfecto acá yo estoy sufriendo imagínense yo estoy sufriendo con esto pues acá pero al menos lo estoy intentando gráficos al menos lo estoy intentando por ver acá estoy por acá una vez estaba jugando y me quedé dormiendo y destruí todo mi 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 semi no porque yo tengo la silueta de blouse que es ay que bonito yo lo estoy tan rápido espérame por favor quiero hacerlo espérame yo la encontré ahora vamos a poner acá bien 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 ahora sí me voy a enseñar no voy a faltar a ninguna clase de pixel craft ¿en serio? no voy a faltar a ninguna es que la competencia va a estar fuerte no por lo menos que pase algo que tengamos que ir a algún lugar pero sí voy a seguir haciendo figuritas el reto sería que te hagas los pokémones que están en la separata hay unos que están escondidos ahí pero yo sé que estoy seguro que sí lo vas a hacer un recito ya terminé el caparazón pensé que nunca lo había acabado bien ahora la cola profe termine la cola y haga blastoys el blastoys es facilito lo voy a hacer bueno a ver lo voy a hacer facilito no sé si he escondido bien el color pero creo que no encontré un ahora mira a los alumnos que no saben mucho de esto de Minecraft tú puedes por ejemplo quieres reconocerlo este aprieta las rueditas es clic en la ruedita ahí y pintas haz clic en la ruedita acá seleccionas el gris y pintas haz clic en la ruedita clara y pintas y ya está bien acabado en el esto era me siento feliz de verdad siento un logro al haber hecho este município profe algo simple para usar el marrón yo sabía los colores cuáles eran profe algo simple para usar el marrón madera ah sí cierto profe su caparazón está de color verde su caparazón es de color verde a ver profe su color verde sí este de acá no existe este no existe o sí no 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 profe eso es verde es verde está puesto verde en lima ah yo le voy a poner verde profe ese sigue siendo verde entonces no es verde a ver ¿qué puedo hacer? a ver ¿verde oscuro? profe lea donde dice el hormigón a ver dice hormigón verde ok profe use el que está en el 9 en el 9 ok este de acá este de acá ya a ver lo voy a lanzar ya acá ¿no? no profe ese no sí el que está al costado ese ya este de acá ahí lo voy a lanzar no profe ese no este de acá no profe ese no este este ese ese uff menos mal menos mal yo estaba asustado espera no profe ese no hola hola profe hola hola ¿cómo estás? ¿luis? sí hola luis ¿cómo estás luis? bienvenido bien el que está en el 9 en el 9 a ver a ver 1 2 3 6 7 8 9 ese es el terracota marrón marrón ya ¿dónde lo pongo? acá en este de acá sí profe en todo en todo bueno bueno profe algo es algo lo voy a dejarlo ir por favor quiero dejarlo ir luis dime luis espérame ¿tienes este juego instalado luis? sí ok luis tienes las figuritas impresas en tu mano tienes las figuritas que se dejó en la separata ¿cuál es profe? esta figurita mira yo entregué una separata en el grupo y son estas de acá las tendrás así impresas creo que no las tengo no las tengo ya entonces entonces vas a hacer lo siguiente vas a avanzar por mientras con estos dos de acá entonces en Minecraft y vas a avanzar con el Squarrel y para la segunda evolución de Squarrel sí el premio luis va a ser el siguiente cuando el curso cuando el curso termine cuando el curso termine que va a ser acá unos 5 días yo voy a revisar tu mapa tu mundo voy a revisar de Minecraft yo lo voy a revisar y voy a ver cuántas figuras has hecho si por lo menos has hecho buena cantidad de figuras de las separatas que te di se te va a dar un premio el premio ¿cuál es? el premio es unas 800 figuras recortables y armables del mundo Pokémon como premio para las personas que han hecho las figuras en su mundo ¿no? ya ahora la próxima clase voy a mandar una separata de respaldo una separata para que usted tenga más ideas para poder hacer no voy a hacer que 8 Pokémon te cause dolor de cabeza ¿no? profe yo tengo 13 puntos muy bien excelente profe ahora voy a por los 12 puntos perfecto yo ahora tengo un punto siempre estaría con el punto la voy a ir por otra parte del mapa profe ¿cuál la segunda evolución de de Squirrel la segunda evolución a Charmeleon o a Ibiza a Charmeleon ya profe un dato curioso Charmeleon no es un buen Pokémon para tener como primer Pokémon porque no te hace caso ah es cierto es un Pokémon travisito no es un Pokémon que no hace caso a sus dueños sí es un Pokémon muy rebelde bien bueno entonces estamos en la transmisión estamos haciendo nuestras figuritas tranquilos y felices por por hacer este trabajo que es productivo es bonito es psicosocial ¿quién hace esto? o sea hay personas que sí juegan al Minecraft juegan y se divierten también claro y es una manera también de relajarse ¿no? es una manera de relajarse este Luis ¿ves mi pantalla Luis? ¿ves lo que acabo de hacer? profe una pregunta sí profe los de la segunda hoja ¿cuántos puntos valen? mira es una buena pregunta a ver analizando la segunda hoja vamos a encontrarnos con este mundo ¿no? ya mira de cada uno de estos los animalitos que están acá al igual que los que están a la derecha vamos a decir que cada uno de ellos vale dos puntos ya entre todos ellos todos valen dos puntos pero ¿sabes qué? mientras estos de acá abajito no te hagas los de acá abajito no los hagas porque no se ven bien no profe son los mismos que están arriba a ver cada uno de estos muñequitos que están aquí los que están abajo son los mismos que están arriba ah ah sí sí tienes razón sí son los mismos menos mal entonces como son los míos entonces valen dos puntos ¿sabes por qué valen dos puntos? porque acá hay un detalle curioso mira si te acercas a cada uno no se ve muy bien un cuadradito sí se ve un cuadradito pero la cosa sería contarlo ¿no? pero sí sí puedes contarlo mira porque mira aquí es un cuadrado acá hay uno acá hay dos cuadraditos también los pokémons que están al lado valen dos puntos sí también estos también valen dos puntitos sí ya profe ahora termino con los de la primera hoja y hago eso muy bien entonces valen dos puntos porque la cosa es para interpretarlos interpretar como podríamos pensar profe ese ratón se parece a un pokémon el de acá sí sí pero ese no ese me da risa miren 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 ese pollito con lentes miren un pollito con lentes bien bueno yo voy a seguir con mi pokémon ahora voy a hacer a a Charman de Luis dime ¿cuáles estabas haciendo? Luis ¿cuáles estabas haciendo? a ver ¿me comentas? porque tenemos que hubiese programas de internet y no no he podido crear todavía el mundo pero ahorita lo voy a crear lo creas de manera creativa mundo pacífico sin estos puntos sí ok bueno yo estoy acá emocionado viendo mi espada mejor me voy por otro lado para trabajar hey caballito vamos a hacer el charman de por acá empezamos Luis vamos a hacer un mejor o mi 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 se puso otra vez de noche slash time clear day para convertir la noche en día pero creo que también hay un truco que hace que siempre sea de día así cuál sería ese truco si lo saben sería excelente no sé profe la verdad pero en mi minecraft si hay tú sabes este sebastián si profe le enseño primero voy a poner barra ok voy a poner barra espera espera barra vive luego ponga su nombre de su jugador así mira el nombre de mi jugador que pena a ver como con dos m si a ver un ratito este el nombre de mi jugador a ver un ratito donde está mi nombre mi jugador donde estás ya entonces a ver sebastián un favor un favorcito ese código que tú me has dicho escríbelo en el whatsapp escribe en el whatsapp para ver cómo sería la próxima un ejemplo más escriben en el whatsapp porque me me mejor mejor lo escribo por el chat si mejor por el chat está bien profe porque me me creas recién creas estás creando el mundo y te pareces siempre de día sí y no y le pone sí y ya así esa opción aparece mira en mi micro sí claro si te escucho sebastián te escucho para escribirlo ok ok está bien por ahí chicos espérenme un ratito ya quiero un ratito espérenme por favor no no te o la mar y かな Gracias. ¿Profe? ¿Profe? ¿Profesor? Ya chicos, disculpen Ya estoy aquí Más bien teniendo problemita Sí, acabo de verlo Sebastián Acabo de verlo Sebastián dime una preguntita ¿Tu personaje cómo se llama en el mundo del Minecraft? Sebas 321 Ah sí, es tu nombre de tu personaje 321 A ver, voy a ponerlo acá A ver lo que tú me dices, a ver si me sale A ver, el flash Ah, sí, un personaje ¿Cómo ha recibido uno del bloque de comandos? Sí, profe ¿Qué dice si lo tiene? A ver, lo voy a subir el cambio A ver, acá en el mundo, acá Acá Dele al cofre Al cofre, ya, ok Sí, ahí está Pónganlo en su mano En mi mano, ok Ah, no, profe Ahí no, ¿dónde están sus bloques? Ah, por la primera razón En mis bloques Ya están Listo Ya, ahora ¿Qué oí tú? Ah, sí, sí, sí Le voy a dar clic en el paso Ok ¿Eso para qué sirve, Sebastiáncito? Ah, para que siempre se veía Wow, Sebastián es un genio Te felicito Chicos, Sebastián ha hecho algo increíble Gracias, Sebastián Ahora sí voy a estar feliz Chicos, ¿quieren ese comando? Se los mando por el WhatsApp ¿Ya? A los alumnos Dime, Sebastián Ah, profe Primero debe darle clic Y configurar el bloque de comandos Para que siempre sea un día Ah, sí A ver, a ver Sí, profe A ver, a ver Vamos a ver Muy bien Listo Entonces ahí tenemos El bloque de comandos Bien Ahora este Voy a ver el juego Y ahorita voy a configurar Me acerco al cofre Dices, ¿no? Me acerco al cofre Eh ¿Le golpea? Sí, profe Denle un clic Ya A ver Ah, ya Ah, mira Estabiliza el comando de consola para el bloque El comando de consola sería Clear, tal vez Clear Ah, profe No, no Primero Barra Ah, barra Dime Set Date Dime Set Date Ya Y aprieto Hecho Ah, y primero No, no, profe Debe poner donde dice Impulso Debe poner repetir Ah, encadena Interativo Interativo Ahí Interativo Creo que sí, profe Y necesita Dele un clic Dele un clic ¿Dele un clic a hecho? O acá De cero Ah, necesito De esto Allá, acá Ah, no, profe Donde está Al costado de incondicional Allá, acá Necesita De esto Ya Clic Y el incondicional Debe darle clic Ahí está Otro clic Ajá Ya ahí lo hace Y es En el proceso En iterativo Dele clic De nuevo Ajá Dele clic Y ahí Otro clic Ya, y hecho Ah, ya Ok, voy a tomar la foto Captura esto Para acordarme, ya A ver Voy a tomar la foto Ya, lo mando al grupo Para que quede bonito Ya, listo Ahora sí Le pongo hecho Y Wow Oh Ah, profe Eso es otro problema ¿Qué pasó? Cuéntame Ah, profe Que debe ir al chat Ah, al chat Primero Déle clic Al bloque de comandos Ok Ok, el clic Al bloque de comandos Listo Sí Ya Ay, profe Lo acabo de destruir Lo destruí, ¿verdad? Mejor Voy al chat Primero Ok, voy al chat Eh, al chat Ya está Ya, profe Ponga Vaga ¿Varita? Sí, ahorita Gamerule Gamerule O gamemode Gamerule 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 Comand Eh, comand 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 Es este Comand esos puntitos Creo Ah, profe Mejor Creo que mejor Lo escribo Por el chat Ok, está bien Profe Sí Fue en internet Se te fue en internet Se te fue en internet Sí Sí, por acá Oh, José Ya, pero José Este, sigues avanzando No hay problema Avanzando más No hay problema Y Bien Bien Profe Yo tengo 17 puntos Oye, muy bien ¿En serio? 17 Sí, profe Según me tengo los 5 Yo voy a hacer 2 puntos recién Vale ¿Profe Quiere verlo? Sí, claro A ver Avanzando Vamos a ver Avanzando Cómo se trabajan los muñequitos Ahí está Un poquito más arriba Almendra A ver un poquito Oye, qué bonitos Los echan en orden Wow Qué bonitos están chicos Miren, qué bonitos Les han salido sus muñequitos Hasta el momento Buen trabajo Almendra Muy bien Ahí se ve el trabajo De los muñecos Parece que Almendra Está ganando por el momento Y está viéndose Con el premio De los 800 modelos De Pokémon Armables Profe ¿800? Sí Son 800 Pokémones para armar Profe Son ratos Pensé que era un 80 Ya No, 800 Sí Estaba contando Acá ya lo tengo ya Sí, ahora Aquí está Ya Lo copio Y lo voy a poner aquí A ver Ya Ahí está Argumento incorrecto Para este comando A ver ¿Qué pasó? Espera Profe Ok Comand Block Output Ah, debe ser Con mayúscula Por acá Es con mayúscula Es con mayúscula ¿Eh? Acá tiene que ser con mayúscula Hay con mayúscula Por acá Y acá debe ser con mayúscula Al lado Ahora sí La regla Está establecida Como True Sí, profe Exactamente Ahora ya nos salen De esos mensajes Que molestaban Ah, qué interesante A ver Voy a configurar aquí otra vez Pongo Slash Time Time C C B Pongo acá Impulso Invisional Y aprieto Edge Ahora sí Wow Ahora sí Gracias La verdad que excelente Ahora sí No había ningún problema Bien Chicos Escuchen Esta clase ha sido muy interesante Estamos ya aprendiendo Hoy día Ya A hacer que nunca más Aparezca A la oscuridad Gracias a Sebastián Gracias por ayudarme Así que ya tengo listo Todo mi plano Para hacer mi Pokémon A ver Por acá Uno Dos Profe Sí Dime ¿Qué pensamos? Ah, profe Debe configurar Todo el bloque Y comandos Se le olvidaron Dos opciones Sí Para poner este Que la lluvia No caiga, ¿no? Ah, no Profe Es que debe darle click Al bloque A ver A ver Ya Yo estoy aquí Ya Dele En impulso Dele dos clics Uno Dos Interativo Y en necesito El texto Le dale uno ¿Clic Siempre activo? Sí Y luego en hecho Hecho Ya Apareció Y ahora Para quitar las letras Hago lo mismo De lo que me Mandaste, ¿no? Ah, sí, profe Oh, espera, espera Creo que ya no aparecen Las letras ¿Qué no aparecen? A mí me aparecen Pero a ver Voy a ver ¿Eh? A ver Toma Toma Blog Ah, profe Profe Si me quiero Voy a poner Ahí True Un espacio True True, ¿no? True, sí Ya Pero Estaba mejor Como antes Creo Estaba así Bien Así Y aquí Este de acá Y apretar la Enter Ahora Pero fue 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 Muchas gracias No desprevamos No desprevamos Se nos tiran Más bien Esto Lo voy a ver Luego La próxima clase Lo vamos a ver Bien Chicos Comienzan todos Por favor Ustedes En la semana Voy a dejar de compartir Esto Voy a dejar de compartir Acá En la semana Todos ustedes Pueden ir avanzando Estas figuritas Que les he dejado así como almendra pueden ir avanzándolos y también los que están acá en la otra parte estos de acá bien a los que no tienen la separata acabo de enviárselo otra vez a ustedes en el grupo ya los tienen en el grupo ahí para que puedan imprimirla y trabajarla correctamente bien chicos, entonces en estos momentos ya son las 11.40 de la tarde y vamos a hacer una pausa en el curso para el espíritu